El Consejo Municipal de Pérez Celedón llevó a cabo la juramentación de los nuevos integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2023-2024. Previamente se realizó la elección del representante del Consejo Municipal. Con la cantidad de cuatro votos, Adrián Cárdenas Cerdas, con cinco votos, Giancarlo Ramírez Barrantes, por lo tanto, Benjamín Núñez, cero votos, y Elian Jiménez, cero votos. Quedando electo Giancarlo Ramírez Barrantes. Posteriormente se hizo el llamado al representante de las otras organizaciones que tuvieron sus elecciones el pasado viernes. Se trata de los gobiernos estudiantiles, de los colegios, organizaciones juveniles y las religiosas. Todas las personas del Consejo que ya fueron nominadas a través de las diferentes organizaciones, en el viernes anterior se realizaron las mismas elecciones y eso nos lleva al siguiente punto del Consejo que sería la juramentación para el periodo 2023-2024. A lo que le solicito por favor a la señora Secretaria decir los nombres de las personas que se irán a juramentar y que por favor pasen aquí al frente. De acuerdo con la asamblea realizada el viernes 18 de noviembre a las 13 horas en el Complejo Cultural, para la elección del representante por los gobiernos estudiantiles de los colegios quedaron electos los jóvenes Sofía Delgado Ramírez y Johan José, Johan Josué Picado Fallas. La elección realizada a las 14 horas, igualmente el 18 de noviembre, para elegir el representante de las organizaciones juveniles quedaron electos de la siguiente manera, Julián Orozco y Juliana. ¿Se encuentran Juliana? Juliana. Y como representantes por las organizaciones religiosas quedó electo José David por parte del Comité Cantonal de Deportes. De esta manera comenzará a trabajar el nuevo Comité de la Persona Joven en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!